Hola, muy buenas tardes. Los casos de zika se han mantenido estables durante dos semanas, según lo ha informado el Ministerio de Salud. Por ejemplo, en Punta Arenas, esta semana solamente se incrementaron dos enfermos. Hace dos meses, el pico más alto de zika registrado en el país sembró el pánico entre la población. Hoy, con 1.375 casos, el Ministerio de Salud registra una leve baja, pero temen que con la llegada del verano los casos incrementen nuevamente. Cuando hay más bien sequías, que la gente empieza a almacenar agua y ahí es donde se pueden generar criaderos. Lo normal más bien es que durante la etapa de estación lluviosa es cuando hay más casos, porque es cuando los recipientes se activan como criaderos. Pero digamos que el año pasado empezamos muy alto, con cifras muy altas en enero, y que justamente esperábamos que este año iba a ser muy fuerte. Las zonas del país con más enfermos por zika son Punta Arenas con 203, Garavito con 164 y Orotina con 104. Las mujeres embarazadas son 121 y los casos de Guilán Barré se mantienen en 1. Es cierto que ha habido una desaceleración en las últimas semanas, en realidad el pico máximo de este año lo alcanzamos hace ocho semanas aproximadamente, y desde entonces se ha venido una disminución paulatina. Tenemos ya 121 embarazadas en total, eso nos sigue preocupando porque la cifra sigue aumentando, nos estamos incluso enfocando en el diagnóstico oportuno de las mujeres embarazadas. Autoridades de salud insisten en mantener la eliminación de los criaderos en sus hogares para evitar nuevos repuntes. Es cosa de dedicarle únicamente 10 minutos por semana, según indicó el Ministerio de Salud. Esta es toda la información que tenemos por el momento, vuelvo con ustedes al estudio principal.